Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Yo besándote Para que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote Para que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Let me be the one to remind you I'm the type of girl to stand by you Every day Besándote And I don't want this night to be over I got the need to be closer Every day Besándote Besándote Oh, 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 oh Oh, 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 oh Besándote Oh, 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 oh Besándote Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Dime si quieres, que si quieres Yo quiero que me quieras No intentemos negar Ven, ven, mueve tu cuerpo bonito Todos los días te necesito Invertamos los motales, ya no llores No rejemos que la llama se apague Y encende Ven, ven, mueve ese cuerpo bonito I'm a bebé, so 21, baby Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Oh, 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 oh Gracias por ver el video